Así es que se prepara la comida casera en la India, con mucha higiene y mucha delicadeza. Si te invitaran a comer a uno de esos lugares, ¿qué le diría? ¡Aqueroso! ¿Por qué será que mientras más dinero tiene la gente, más problemas tienen? Pero yo, no tengo dinero y tengo muchos problemas. ¿Y lo que pasa es que yo también me voy a dejar? ¡Pobrecita! 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 Bájese, que hoy no hay fiesta. A la mujer le duele la cabeza, no se va a poder hacer nada hoy. Vamos a ver qué me traíste. Cuando saliste de compra, ¿me traíste pollito? No relaje conmigo así, que yo no soy vegetariano.